Hablo de vos, no más, cuando me falta el aire No sé vivir en paz, quizá no sea nadie Claro que el modo es amar Claro que en la oscuridad veo todo Para que me das la libertad en esta aventura Si te llevo como enfermedad Que trae la cura, para que quiero realidad Dame tu locura y volaré, lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Cuanto quieres de más, soy todo lo que traje Y cuando me ves casual, te voy mostrando el plan de escape Claro que el modo es amar Claro que en la oscuridad veo todo Para que me das la libertad en esta aventura Si te llevo como enfermedad Que trae la cura, para que quiero realidad Dame tu locura y volaré, lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Será que me gusta tanto que mueras por saber todo lo que me quema en la cabeza Será que apenas empieza el drama, mejoramos la fama Con la que cargan las cadenas Será que me envenenas a ver Para que me das la libertad en esta aventura Si te llevo como enfermedad, si te llevo como enfermedad Una vez no tengo solución Ya nada me dura y volaré, lo haré Lo haré, lo haré No, 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 no Gracias.